Bueno, pasamos a otro tema. Andrey Servín Pond es analista internacional. Estamos en contacto con él. Vamos a conversar, por supuesto, de todo este delicado, dolorosísimo tema que es la invasión criminal de Vladimir Putin a Ucrania. Andrey, buen día. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Muchas gracias por tu invitación. Bien. Andrey, bueno, yo lo sigo en Twitter, sigo a ustedes, sigo a otros analistas. Cuando esto comenzó, todos daban por sentado que en 48, 72 horas, Zelinsky habría abandonado Ucrania, los ucranianos se habrían entregado y el sueño de Putin de la Gran Rusia comenzaría a cumplirse. El escenario es completamente diferente a este momento. Sí, a ver, creo que hay una desconexión entre lo que fueron las situaciones y los objetivos políticos de Putin y la posibilidad de no personalizar eso en términos militares, ¿no? Y eso se puede atribuir no necesariamente en una falla en la capacidad de militares rusas, aunque han mostrado muchas, porque la realidad es que si lo miramos objetivamente, en cuanto a lo que son las operaciones militares de esta envergadura, el avance no es fácil o rápido. Quizás el objetivo como tal, puesto por Putin, de poder tomar a Kiev y a los estados tan rápidamente, o que el gobierno en febrero colapsara en las primeras horas, es un objetivo irrealista que no tomaba en cuenta las condiciones tácticas y operativas en el terreno para poder cumplir con estos objetivos, ¿no? Y la otra cosa que mencionaría ahí también es que, y esto sirve a ver con las percepciones, ¿no?, sobre cómo el mundo visualizaba esta guerra, estamos, esta es una guerra que, como ya hemos tenido varias guerras que han sido profundamente analizadas o seguidas desde cerca, casi en vivo, por redes sociales, pero esta en particular, ¿no? Y eso también cambia un poco los tiempos sobre qué espera la gente. La gente se sigue esperando conflictos armados que son fulminantes prácticamente, cuando incluso miramos la invasión de Estados Unidos en Irak en el 2003, cerraron varias semanas y poder llegar a la capital en un país que, técnicas geográficas y demográficas, no era tan disimitada a Ucrania, ¿no? Lo que observo, no se tome esto que voy a decir en tonos personales, por parte de muchos analistas, al inicio de esto, y aún en algunos momentos, una suerte de admiración por las Fuerzas Armadas Rusas, yo estoy lejos de su conocimiento o el de otros, como mi querido amigo Guillermo Laferriere, yo veo mucho equipo viejo circulando. Sí, bueno, esos son los grandes cuestionamientos que están dando vueltas ahora, ¿es esta es la superpotencia militar de las que nos estaban hablando? ¿Por qué? Porque efectivamente, están teniendo, primero que todo, problemas logísticos enormes, segundo, hay muchas unidades que están en primera línea de combate, que están operando con equipamiento completamente desfasado, y esto es particularmente cierto en las primeras columnas que pasaron desde Bielorrusia por el norte, camino izquierdo, se estaban utilizando cosas como K-72A, que son las agresiones tempranas en los 72, fabricadas finales en los 70, hay muchos videos, por ejemplo, de soldados ucranianos que han capturado algunos vehículos quitados, en la hora de inspeccionar, los dicen que estos están en peores condiciones que nuestros vehículos, entonces hay serios problemas, pero no necesariamente son generalizados, porque por ejemplo, muchas de las unidades del Distrito Sur están equipadas con tanques modernos como los T-90, MP3, cosas así, entonces hay también muchas diferencias dentro del mismo ejército ruso, lo cual también hay que entenderlo bajo otra óptica, Rusia ha desplegado prácticamente el 75% de su capacidad terrestre ofensiva en la frontera de Ucrania, y de ese 75% de esa capacidad de ofensiva, ya dentro de Ucrania está alrededor del 60 o 70%, ¿no? Entonces, obviamente que no solo están las unidades más modernas, sino también todo lo demás con lo que tenían que rellenar, pero ahí sorprende decir, bueno, pero entonces, ¿por qué el Distrito este, que era el más respasado en términos tecnológicos, termina siendo la punta de lanza para avanzar sobre quién? Son cosas que muchos no se entienden. Bueno, esto, a ver, hay cierto, yo soy cuidadoso en esto, porque bueno, tal como aseveró alguna vez Sir Winston Churchill, cuando hay guerra la primera víctima es la verdad, distintos analistas europeos y norteamericanos están diciendo que hay defección de tropas, que hay tropas que están saboteando sus propios vehículos para no tener que avanzar, y lo que sí creo que no tiene contrarrespuestas son los videos que están subiendo los ucranianos, de los rusos capturados, en general chicos, colimbas, con cero vocación de combate, y por otro lado, muy asustados, ¿no? Sí, hay mucho debate ahora también sobre esta cuestión, ¿no? La moral del ejército ruso, eso se ve afectado en parte por el problema logístico, ¿no? La falta de suministros y de su poder logístico para las tropas es devastador en términos de la moral de los combatientes. Otro de los indicios fuertes sobre la baja moral es que, de la misma manera que se han encontrado vehículos abandonados porque hayan quedado con el servicio por problemas técnicos o falta de combustible, también se han encontrado vehículos de combate en perfectas condiciones y combustibles que han sido abandonados por sus populaciones. Lo que da a pensar es que, obviamente, han desertado, o no se encuentran muchas otras explicaciones. Entonces, y la otra cuestión que es muy interesante es, ayer el ministerio del ejército ruso, se iba a decir, de que cuando todo esto terminara, todos se iban a dar cuenta de que no había un solo soldado conscrito muerto, ¿no? Y esto también es una suerte de engaño, porque hay soldados inscritos en el terreno. El problema es que antes de que cruzaran la frontera ucranial, nos hicieron formar contratos, firmar los contratos, para que sean soldados de contrato, ¿ok? Vendría a ser como en Argentina una diferenciación entre un soldado voluntario y un conscrito. Nosotros no tenemos más conscrito, pero hay soldados voluntarios firmando un contrato, los conscritos no pueden operar fuera de la frontera rusa. Los soldados de contrato, sí. No sé qué hicieron. Antes de que empezara la inversión, firmar cápido. Claro, bueno. Legalmente, es un soldado de contrato, no te estás mintiendo, pero sabemos que lo forzaron de la frontera, firmar ese contrato, para que tuvieran esa cobertura legal de que no mandaran un poquito a la guerra. Bueno, esto, digamos, cuando termine, en el momento que termine, del modo que termine, si es que no termina con el asesinato de Putin en algún momento, que suele ser en estos esquemas un objetivo aceptable, ¿no? De algún modo va a terminar, pero lo que no sé es cómo va a ser cuando entren las tropas rusas en Kiev, porque da la impresión de que va a haber una guerra de devastación urbana en camino ahí, ¿no? Eso es funcionando que deciden entrar a Kiev, ¿eh? Yo creo que, hoy por hoy, lo que está apuntando el ejército ruso es acceder a Kiev y usar eso como una herramienta de expresión, porque entienden que para entrar a Kiev van a ocurrir dos cosas, pues un ingreso en el que trata más o menos de resguardar la infraestructura de las vidas civiles, y eso termina en muy violentos combates urbanos con las características clásicas del combate urbano restringido, o tienen que bombardear masivamente la ciudad para lograr ablandarla y ahí pueden ingresar, ¿no? Y eso en términos políticos tampoco es viable. Hoy por hoy, lo que estamos viendo es que los rusos se están tratando de rodear a Kiev. Pero, ojo, hay indicios y hay varias fuentes que están indicando de que algunas unidades ucranianas en Kiev están tomando posición, están realizando algunas contraofensivas e incluso estarían empujando a una de las propias rusas y bases al oeste y al noreste. Así que no nos entenda que en estos próximos días que llegamos viendo que se renuevan los combates en ese aeropuerto de Antenov, en lo mismo como al noreste de Kiev o cuestiones por el estilo, también hay que tratar de empujar a los rusos para poder establecer las líneas que se han hecho la ciudad. Bien. Cierro con esto. Usted en su tweet decía recién que le hace mal a los ojos ver que utilicen imágenes de aviones SU-25 para hablar de otros modelos. Más allá de la cuestión del modelo de avión, ¿qué supone el sobrevuelo por espacio aéreo de Suecia o de Finlandia? ¿Una bravuconada? ¿Un aviso? Porque eso de casualidad no ocurre, ¿no? Sí, no. A ver, es muy normal que los rusos hagan este tipo de vuelos o que intercepten aviones de reconocimiento electrónico de la OTAN y las maniobras peligrosas. Es un juego que viene desde la guerra fría prácticamente. Pero también puede llegar a los tipos de intencionalidad. A veces sí, una provocación tan simple como eso, no hay que atribuir de mayor profundidad, a veces también son útiles para ir probando los tiempos de reacción, ¿no? Yo, viole el espacio brevemente y veo cuánto tiempo hasta que los casas sueltos llegan a mi posición, ¿no? O cuánto tiempo desde el momento que yo veo el espacio de la misión detectada hasta que logran poner esos casas en el aire. Entonces, ahí también es una cuestión de poder medir las capacidades, la reacción defensiva de estos países. André, gracias, buena jornada, muy amable. Por favor, ha sido un placer. André, es el Bain Pond, analista internacional. Bueno,